Hola mis bellas ARMYs, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión te traigo Fee de ciertas nuevas teorías sobre el lanzamiento de su Mistake. El integrante de Bandan podría estarse preparando para su primer lanzamiento como solista en una nueva pista de su Mistake. Todo esto emociona muchísimo a ARMY. El idol de BTS puede estar más cerca de su primer Mistake. Esto tiene muy evolucionada a ARMY y con el deseo de conocer el trabajo como solista en este 2021 y una nueva pista desata nuevas teorías. El grupo BTS disfruto del descanso por las celebraciones del año nuevo coreano. Pero en una semana entrará la nueva versión de su álbum B. En el M.B.M. Fly to my room. También parece que es el único plan de BTS y nuestro bello bebé Tae podría estar realizando su ansiado debut. ARMY por su parte expresó en redes sociales su gran emoción ante la nueva posibilidad de B. Que esté preparando su Mistake y que próximamente pueda realizar su lanzamiento. El idol confirmó que desde el año pasado estaba preparando su material musical y también compartió un clip instrumental de sus canciones. El grupo BTS tiene nuevos planes en puertas para el 2021 y asegura que tendrá un nuevo en B. Pero aún no se ha hablado de un comeback grupal o lanzamiento en solitario. El sitio Genium. El Mistake de B hasta el momento se nombra como KTS1. Pero no hay fecha posible de lanzamiento o posible lista de canciones. El fandom cree que podría ser solo una actualización sobre los futuros proyectos de BTS. Algunas manifestaron su gran emoción y el deseo de que B aclare el proceso de Mistake. Eso es lo que han estado esperando durante su carrera. Verlo en solitario. Eso es realmente prometedor ya que triunfó con Sweet Night. El éxito que no solo es individual sino que es multiplicado por 7. Genius. Es una plataforma en donde se registran algunos nombres de las canciones o álbumes. Pero esto son meramente especulaciones y aún no está confirmado. Habrá que esperar un poquito más. Aparte de prepararse solitario, nuestro bebé Tae también tiene grandes recuerdos ligados a música y compartió con el fandom una canción que le dio fortaleza durante su infancia. Bueno mis bellas ARMYs, esto ha sido todo por este video. Espero sea de tu agrado. Espero me lo compartas. Me regales tu suscripción, tu apoyo, tu like. Ya sabes que esta es tu casa y es dedicada para todas y cada una de ustedes mis bellas ARMYs. Te saluda una ARMY de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!